Hola amigos, Mascoteros, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar viendo este, tu canal Mascota Tips. Una de las preguntas que me hacen muy a menudo en mi Facebook, sobre todo en WhatsApp, es que si se puede utilizar el diclofenaco para controlar el dolor en una mascota. El diclofenaco es uno de los medicamentos que puedes llegar a tener tú ahí en tu cajoncito o en tu cajita de medicamentos. Es uno de los medicamentos que normalmente te llegan a recetar como si nada, ¿sí? Cuando hay dolores, sobre todo dolores musculares, ¿sí? Hay otros dolores como dolores de estómago, dolores de pulmón, dolor de garganta, pero el diclofenaco se utiliza más para los dolores musculares. ¿Se puede utilizar en perros, en gatos, sí o no? Sí. Siempre y cuando tengas el medicamento de uso veterinario, ¿sí? Tú puedes utilizar el diclofenaco sin ningún problema si tu médico veterinario te lo recetó y te lo va a recetar dependiendo para el problema que tenga tu mascota, no para lo que tú creas que tiene tu mascota, ¿sí? Esto quiere decir que tu médico veterinario te lo va a recetar de acuerdo a los problemas que manifestó tu mascota durante la consulta médica. Si tu médico veterinario dijo, ¿sabes qué? Tu mascota trae dolor en esta parte del cuerpo, vamos a manejar diclofenaco de uso veterinario, lo puedes manejar. Ten en cuenta que los medicamentos de uso humano como los de uso veterinario tienen concentraciones muy diferentes, ¿sí? Es una cantidad enorme la diferencia que llegan hasta las concentraciones de estos dos medicamentos de, más bien dicho, de estas dos presentaciones, ¿sí? De hecho, en Facebook ha pasado mucho una imagen en donde un perro está amarillo porque lo intoxicaron con ibuprofeno, ¿sí? También es un analgésico antiinflamatorio que ayuda a controlar procesos de dolor e inflamación, pero que en uso humano las concentraciones están lo adecuados. En niños no le vas a dar una cápsula de 800 miligramos, lo matas. Sí, pero un hombre a lo mejor alto, pesando 120 kilos, no le provoca a lo mejor el mismo efecto que una persona que pesa 90 kilos. Todo dependiendo, ya que los medicamentos se metabolizan en el hígado, se pueden eliminar por lo que vienen siendo los riñones, en otras partes se puede llegar a eliminar, pero tiene mucho que ver también el peso de la persona y de la mascota. Tú no le puedes ir dando medicamentos a tu mascota nada más porque alguien que ha tenido 40 años, perro, ya se cree experto y a él le funcionó una vez que le dio el diclofenaco. Probablemente la mascota lo vomitó después de un tiempo, ojalá haya sido así, y por eso le sirvió y la mascota se recuperó gracias a la acción divina que tú quieras. Sí, pero dar medicamento y ya me ha tocado atender mascotas de uso humano cuando no sabes la dosis correcta y se lo das nada más por dárselo, es peor. Y muchas veces uno como médico veterinario ya no puede meter mano, como dicen, a una mascota que ya fue tratada con un medicamento de manera incorrecta porque tenemos que esperar a que el medicamento salga del organismo de la mascota para poder volver a introducir otro medicamento y no dañar más el hígado o el riñón, que muchas veces pasa y me ha pasado desafortunadamente que me llevan a una mascota o voy a atender a una mascota, ya le manejaron un medicamento X ahí en su casa y ya le inyecto todo y después me dicen, ¿sabe qué? Es que este día le di a mi mascota tal o sabe que hoy en la mañana le maneje este medicamento y ahí es donde daña o afecta todo. El diclofenaco se puede utilizar en ojos, ese sí a lo mejor sin ningún problema porque son gotitas muy bien concentradas, son gotitas reducidas en su concentración y se utilizan para después de cirugías o daños que hayan, un daño por ejemplo un rasguño de un gato hacia un perro o entre otros gatos se puede utilizar, pero se tiene que utilizar de manera correcta, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo a la hora de que te recetan el medicamento, entonces ten mucho cuidado a la hora de medicar a tu mascota, ¿sí? Y no te lo digo yo, te lo dicen los libros, te lo dice la literatura, eso es muy importante, antes de medicar a tu mascota ponte a leer, ¿sí? Yo antes de medicar a una mascota o agarrar un medicamento nuevo lo que hago es esto, leo, leo, porque me dicen oiga, a mi mascota le recetaron este medicamento, ok, no sé para qué sirve porque no conocemos todos los medicamentos existentes, te fijas, es un libro grueso, entonces tenemos que investigar para qué se lo recetaron, me ha tocado que a mascotas les manejan tratamientos como la gabapentina, que es un medicamento que ayuda a controlar problemas de convulsiones, pero que también se utiliza para dolores, pero para dolores o problemas del sistema nervioso central, no para dolores de cualquier parte, me ha tocado ver que médicos veterinarios recetan la dexametasona en úlceras, en los ojos y eso es peor de lo que está, se está tratando, ¿por qué? Porque puede dañar de peor manera lo que es el ojo de la mascota, entonces si tú empiezas a medicar a tu mascota a lo loco, vas a generarle más daño a lo que tú le quieres hacer el bien, ten mucho cuidado, ¿el diclofenaco se puede utilizar en mascotas? Si, el de uso veterinario, no el de uso humano, aunque hay medicamentos de uso humano que se pueden utilizar sin ningún problema porque el perro es más grande y la dosis equivale a la, o se asemeja mucho a la concentración que tiene el de uso veterinario, no hay mucho problema, a lo mejor tú dices, bueno, es que este medicamento trae tantos miligramos y el de uso humano, el de uso veterinario trae 20 miligramos y el de uso humano trae 18, ok, no hay mucho problema, ¿sí? Pero cuando dices, ok, el de mascota trae 20 miligramos y el de uso humano trae 500 miligramos, 800 miligramos, es demasiada la diferencia que hay entre medicamento y medicamento, aunque es lo mismo, no es la misma concentración, es el mismo activo en cantidades diferentes, ¿sí? Ten mucho cuidado a la hora de que tú le vas a dar un medicamento a tu mascota. Antes, aunque sea, si quieres, cómprate un badamecum, cómprate un libro de lo que tú quieras, compra revistas porque también a veces hay revistas que te ayudan a lo que son los medicamentos, baja archivos de PDF, no importa, pero antes de hacer algo, tienes que leer, tienes que investigar, ten mucho cuidado porque la salud de tu mascota no es un juego, ¿sí? La salud de tu mascota a veces está en tus manos y no creo que quieras ser tú el que tuvo la culpa porque su mascota se puso peor porque no lo quisiste atender. Una cosa es que te asesores con un médico veterinario y otra cosa es que te asesores con una persona experta en perros porque ha tenido toda su vida, no es lo mismo. Si un médico veterinario lee, un médico veterinario se capacita y las personas que quieren tener animales los hace veterinarios simplemente fue, me funcionó una vez, dos, tres veces, pero no todos los animales son iguales, no todos los animalitos tienen la misma capacidad metabólica, entonces ten mucho cuidado, ¿sí? A la hora de que vas a pedir tú un consejo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, asegúrate a quien se lo pides. Espero que esta información te haya gustado, si es así ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.